Hola, ¿cómo están? Amigos, amigas, acá Iñaki Durán, nuevamente, y como siempre, en esto que se ha vuelto una costumbre, estas charlas vía Instagram Live, con artistas de todos lados. Hoy, cerrando la semana, voy a estar hablando con Anne Spill, a mi entender, una de las grandes voces que tenemos en la Argentina, que tiene varias cosas son listas, también es parte de NAFTA y de algunos proyectos más. Se viene una semana que viene también, cargada de... Pero bueno, hoy vamos a hablar con Anne, que ya se está ahí conectando, y vamos a ver qué onda. ¿Cómo le va? Uy, esa luz que tengo ahí, no vamos. Esa luz tremenda, esa luz asesina, ya te lo digo. ¿Asesina? Mal. Igual sabés que yo quiero... Quería ponerme un efectito del palo del tuyo, a ver. Es que todo no es efecto, uno acá... Ah, sos un... Ahí hay una producción... Alto Hotel. Alto Hotel, sí, sí. La gente se ríe mucho, pero es lo único, este lugar donde hago las entrevistas, las charlas, tiene una luz blanca muy fuerte, ¿viste? Y rompe demasiado. Y mi madre fotógrafa, y tiene algunos filtros para luces, y tiene este que creo que es el más ameno. Pero sí, muchos me han dicho que parece un hotel alejamiento, pero bueno. Está bueno. No es la intención, es lo único, es, viste, evitar usar filtros para esta carita que... Todavía tengo un rayo ahí. Ahí. ¿Cómo andás? El gorrito va muy bien. No puedo poner yo algo así igual. Lo que pasa es que si ponés, ¿sabés? Si ponés filtro, te come mucho los datos, sí, es una cagada. Yo sé que a veces lo haces afar a uno de un montón de cuestiones, ¿no? No, solo porque cada vez que veo los videos digo, ay, quiero ver el otro también de un color así, y pienso en esas boludeces. No, no, está bien, está bien, ¿viste? Uno tiene que ponerle onda. Yo encontré esto y como que también ya soy vago, ya me funciona, como que bueno, ya está, viste, me relaja. Es que termina siendo una marca a un toque. Ponele, no sé, no sé qué entenderá la gente del otro lado. A mí me ayuda porque también es una luz, me gustan las luces tenues porque también te meten más en una onda muy tranquila. Si tengo una luz muy fuerte, me quema un toque la cabeza, ¿viste? Sí, sí, afuera, es verdad. Yo a la compu le puse, le clavé, luz nocturna. Bien, 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 muy bien. ¿Qué onda vos? ¿Cómo andás? Me da clavita. Bien, justo estaba, sabés que estaba escuchando el temita de Nana, que el otro día vi que hablaste con ella. Hermoso tema, sí, sí, sí. Me encantó, me encantó. Es medio una canción de cuna, parece, al principio, no sé qué te pareció, si lo pensás. Bueno, yo le hablé con ella y le decía que a mí me pareció como algo, primero me sorprendió porque por ahí lo que venía haciendo ella o lo que yo había escuchado de ella no tenía nada que ver con ese tema. Y me pareció recontraespinetoso, ¿viste? Por así decirle, ¿no? Por ponerle un bote, por clasificarlo en algo. Y me re gustó porque también me gustó escucharlo a ella cantar, que lo hace y lo hace muy bien. Yo re quería eso, re quería. Así que estuvo bueno, es un gran temita. Para él, que no la ha escuchado, se llama Suá, ¿no? Se llama Suá, con H al final. Está muy bueno. No sé si hablaron de qué significa, pero bueno, ya voy a averiguar. ¿Sabés qué? Le iba a preguntar y no le pregunté, porque nos llevamos hablando de otras cosas y, viste... Pero ponele para vos, vos que dijiste que esperabas o no esperabas otra cosa. Para mí, Nana, o lo que había mostrado, aparece ahí cuando arranca con la viola a la mitad, que te parte al diome con la melo. No, obvio. Ahí te muestiste, viste, eso está bueno. Para mí se redimió ahí en cuanto a lo que ella venía haciendo, no sé. Totalmente, sí. Más que todo a mí me sorprendió el escucharla cantar, que yo no la había escuchado cantar nunca. Eso a mí me sorprendió. Más allá del estilo y por ahí la vibra que tuvo, que fue otra, pero increíble. Me gustó mucho que cantan muy naturalmente. Re. El otro día hablé de vos con Lu Roth también, que sé que están ahí. Esta me la perdí, soy una... Mandándose cosas. No, aparte fue una gran charla porque la suelo hacer esta hora y ella me dijo, no, bueno, tengo clases esa hora. Le digo, bueno, hagámosle, hagámoslo a las 10, viste, hagámoslo tarde. Está laburando mucho. Está pleno. La labura mucho. Y le dije, bueno, hagámoslo tarde. Me dice, bueno, dale, pero me voy a tomar un vino y algo más va a haber. Le digo, bueno, yo también porque ya es poscena, así que estamos más tranquilos. Y hablamos dos horas, nos fuimos a la mierda, nos quedamos de risa y estuvo buenísimo. Me encantó. Y me dijo que están ahí, se están mandando cositas, se están haciendo algo juntas y me ceba también eso. ¿Qué onda? Sí, me gusta. Muy bueno, el otro día, no sé si te contó literalmente cómo fue. Me dice que la, que, nada, que me dice, yo estoy, yo la re hipeo porque le mando cosas vacías, le mando sesiones vacías, le mando cualquier cosa. Y ella la tiene re clara y me dice, yo siento como que, nada, soy una boluda y me caga de risa. No, me hago, me hago porque si no, viste, hay que ponerse un poco en el personaje. Y me hice muy capa un poco con el programa ahora en la cuarentena, me hice muy capa. Pero, al menos comparado con lo que era antes, el live. Ah, bien, bien. Hace un par de años y no sé cuál es el problema igual, pero me manda un par de tracks que están vacíos y otros que no, entonces no sabemos cuál es el problema. No, pero un día me desperté y le dije, hay que hacer, ponele un temita allá, pum, así, tuki-tuki, pum, y la tipa me responde. Con uno, letra, música, ya tenía. Medio tema tenía. Y ahí empezamos a darle, muy bueno, me encanta. ¿Y qué onda ese intercambio así de seguida y vuelta? Y es, qué sé yo, es raro, pero está bueno, se puede. Se puede, ¿no? No, y bueno, yo creo que... Se puede y es divertido. Este momento nos puso a prueba también, de repente terminar haciendo estas cosas que por ahí uno en la vida real no terminaría haciendo si no pasase esto que está pasando ahora. Eso siempre es bueno, sí. Bueno, ¿y vos qué onda? ¿Cómo la venís llevando? ¿Cómo te viene pegando esto? Me imagino como a todos, ¿no? Con días mejores, días peores, pero productivamente o... Bueno, evidentemente sí, porque estás haciendo cositas, pero... Pero, ¿qué onda? Sí, tengo súper rachas, por ahí racha, ¿viste? De que activás 40 cosas y después frenás 32 y así, como siempre. Pero al principio yo soy medio de que me sirve la metodología, ¿viste? O hacerme listas. Ya de chica lo hacía para ordenar en la habitación, ponerle me hacía listas de puntos para hacer. Y eso me servía, ¿viste? Cosas boludeces que ayudan. Y venía en esa, venía con el libro este, El Camino del Artista, no sé si ya te lo mencionaron en la cuarentena. Sí, alguien hace poco me lo mencionó y no recuerdo quién. Creo que soft talk fue. Ahí va, pues seguro, seguro, seguro que ella. Me encontré con muchas amigas, sobre todo usándolo, leyéndolo, no solo músicas. Venía re pleno en esa y me pasa lo de la gata, ¿viste? Que se me accidentó la gata. ¿Qué le pasó a tu gata? Se cayó, yo venía, justamente recuerdo lo del libro porque yo estaba escribiendo en la ventana, con la ventana abierta en el escritorio y ella estaba ahí. Y se resbaló, se cayó por la ventana, se cayó tres pisos, se hizo bastante mierda, pero sobrevivió. Yo pensé que los gatos caían parados de cualquier altura, ¿viste? Como que pensé que era un talento que, pero bueno, evidentemente no. Según dijeron, a veces si caen de muy alto pueden zafar y a veces si caen de muy bajo pueden morir, pero depende de muchas cuestiones. Como que se acomodan y a veces pifian. Sí, está bien, pero ahí me cambió un poco la cuarentena. Pero hay varias cositas, sí. Con los chicos de Nafta nos venimos intercambiando cosas a full. Con los chicos de los Climax, porque hay varios temas que tienen que salir hace rato. Con este ciclo, sabe la data, que es el que armó el rapero de los Climax. Sí, Mangle con el abuelo. Exacto. Tienen que salir esos temitas. Así que siempre, todos los días, hay algo que hacer, por suerte. Y una nueva que activar, eso seguro. Todos los días, no sé si termino cosas, pero que activás una nueva, activás una nueva. Obvio. Sí, también como decías antes, ¿no? Como que uno también, yo creo que ayuda un poco si uno, no es que se pone un orden y se pone tareas, pero de alguna manera te ayudan un poco a decir, bueno, sé que esta semana estaría bueno hacer esto, o terminar esto, o seguir trabajando esto. Y por lo menos te ponen una perspectiva de decir, bueno, se viene una nueva semana de cuarentena, donde me tengo que inventar cosas para hacer. Bueno, ¿qué voy a hacer, no? Sé que a veces es difícil, pero ayuda mucho. Sobre todo para el que se dispersa mucho, a mí me pasa que soy muy organizado, pero también porque me disperso mucho, me disperso muy fácil. Y necesito como tener unas puntas. Y también tiene que ver con pensar muchas cosas también, un poco la dispersión, un toque, ¿no? Cuanto más cosas querés hacer, más cosas para dispersarte tenés y así. Ni hablar. Bueno, el libro es que... Ahí va. El camino del artista, lo que es en realidad en sí, es una serie de pasos a seguir, semanales para orientar y organizar ese tipo de cosas. Así que está muy bueno. Está bueno, lo tengo. Te va dando distintas cosas. Está bueno porque te podés quedar con solo un ejercicio y ponerlo vos en práctica. Y después volvés a otro y así, sin seguir tanto los pasos exactos. Está bueno. Sí, también porque a veces te hace replantear, porque uno a veces obviamente tiene sus metodologías propias que va desarrollando con la experiencia y con el aprendizaje, pero no siempre son las más efectivas o las mejores, ¿viste? Y está bueno también a veces consultar fuentes externas porque te ayudan a usar mejor el tiempo, ¿viste? Por más que a veces esté bueno. Yo soy re pro malgastar el tiempo, porque muchas veces malgastar el tiempo me ha llevado a de repente descubrir cosas que si hubiese sido tan punzante con lo que hago, quizás no se hubiesen dado. ¿Qué consideras que es malgastar el tiempo? No, no, malgastar el tiempo, por ahí en cuanto a la gente que, ¿viste? Dice, bueno, le das muchas vueltas a algo o te quedás anclado demasiado en algo que, ¿viste? Que medio que no le podés encontrar la vuelta. Que, bueno, también aprendí a abandonar esas cosas y después retomarlas, ¿viste? Porque hay momentos donde uno quiere hacer algo, pero no siempre es el momento adecuado. O uno no siempre tiene la cabeza en eso, ¿viste? Y no podés obligar también a la cabeza a hacer algo determinado. Porque a veces el cuerpo y la mente no funciona así, ¿viste? Pero de repente te olvidás de eso y un día estás, ah, pará, esto, ahora entendí todo, ¿viste? A mí me pasa seguido, pero bueno. Che, ¿y qué onda? Bueno, aparte de estar con todas estas cositas, ¿qué onda? ¿Estás escuchando algo? ¿Estás media obse con algo, escuchando? Es algo que me gusta hablar porque, ¿viste? Lo sé, lo sé, lo sé, obvio. También tiene esas cosas. Uno a veces se obsesiona un poquito de ratos con artistas, con discos, con géneros, digo. ¿Con qué estás vos ahora? Desde que me dijiste de hablar, sé cómo sos igual. Tengo un amigo, sobre todo, medio de tu palo, ¿viste? Esos escuchadores compulsivos de cosas. Me aterran un poco porque yo soy un poco lo contrario. No lo contrario, pero me pasa eso que decís vos, de que yo me enfermo con algo y me enfermo mucho. Y por ahí puedo estar, años me ha pasado en mi vida, muchos años con algo solo, con una banda. Y me ha pasado y me arrepiento de un toque. No sé si vos sos del palo que le gustaría esta banda, pero seguro. Me ha pasado con... Perdí toda mi adolescencia con Radiohead. ¿Con Radiohead? Uf, una adolescencia... No la doy por perdida, pero fueron muchos años y escuché casi solo Radiohead, no puede ser. Bueno, a mí con Radiohead lo que me pasa, como a mucha gente también, es que, viste, ellos tienen una... Es una banda que me encanta y tiene mucha genialidad atrás y musicalmente ellos me parecen increíbles, pero es una banda que me tira muy para abajo, ¿viste? Entonces eso, ahí va, en ese grupo vas. Y me tira muy para abajo, ¿viste? Sobre todo musicalmente, más allá de las letras y todo, como que ya escucho un tema de Radiohead y digo... Uy. Pero bueno. Pero al mismo tiempo tengo un montón de gente y amigos y amigas que les encanta, les fascina y hemos debatido sobre Radiohead y lo que le genera a cada persona. Y hay gente que le genera todo lo contrario, ¿viste? Que no sé por qué será. Sí. Pero bueno, creo que pasa con toda la música, ¿no? Rea, full. Pero bueno, Radiohead tiene por ahí un punto de discusión mucho más fuerte. La gente debate mucho más sobre ellos, pero me parece una banda genial también. Y porque tienen mucho de todo, entonces seguro el defensor de Radiohead te dice no, pero este tema es resubidor, y te muestro un tema que puede ser resubidor, The Veinster por ahí. De Veinster más que no. Pero bueno, considero eso un poco. Ahora por ahí no me pasó tanto, aunque sí te iba a contar ahora, estoy así de enferma con Ger. Muy enferma. Y yo sé que vos sos fanático de Mahalia. A mí me encanta Mahalia. Es más, me parece... Pero yo para mí Ger... Es que ayer la pasé la etapa de Ger, porque me pasa... No, ¿cómo que esa pasé la etapa de Ger? ¿Qué es eso? No es que yo la pasé, que la dejé de escuchar, pero viste que siempre que... Es que es verdad vieja, a mí me caen las cosas tarde un poco. Sí, pero no es solo eso, viste que te pasa también cuando descubrís a alguien que como tenés un primer momento de fascinación, que es lo que también te genera, que si te gusta y conectás con esa artista, es como... Uy, loco, que no quiero parar de escuchar. Y me pasó con ella antes de que... Medio de que explote y todo, que creo que escuché su primer mixtape. Y fue como... ¿Qué onda esta piba, viste? Veinte años... Gabi se llama. Gabi Wilson. Gabi Wilson. La tiene re clara, viste. Y la naturalidad con la que hace música y la productividad que tiene. Es una mina que no para. Saca todo el tiempo cosas nuevas, está todo el tiempo... Tiene también una máquina atrás como que está... Viste, es como una... Sí, tiene una máquina atrás hace muchos años a full. Pero porque ya era resarpada de chica, era como... Bueno, esta chica... ¿Qué pasa con esta chica? Con esta lina. El otro día vi un video de ella muy chiquita tocando el piano en un programa de televisión ya. Increíble. De muy chiquita, de muy chiquita. Sí, sí. Prodigios, viste. Y ella como que tiene algo... A mí me hace acordar un poco... Como que tiene algo de Whitney Houston y tiene algo de Prince. Es como... Viste, tiene... Es como una fusión entre... Entre esas dos cosas, viste. Y me fascina mucho. Pero no entra... No entra en la categoría de cantante pop así... Como Whitney ni a palos. No, ni loco. Ni loco. Yo creo que también tiene más libertad y más poder de decisión. Pero puede ser timbre, ¿no? Ese timbre quizás decís vos. Sí, no sé si el timbre, pero... Un poco la esencia, ¿viste? De esa diva. Pero diva en el sentido de que evoca muchas cosas alrededor de ella. Como figura. No solo como artista, ¿viste? Me gusta también cómo... Bueno, cómo encararon toda su figura. Eso de los lentes, que no... Yo pensé que nunca iba a mostrar los ojos. Pensé que nunca lo iba a hacer. Y me gusta, ¿viste? Y de repente es algo que mucha gente lo debatirá y dirá, bueno, pero sí, hay algo marquetinero atrás. Seguro que lo hay. Pero también hay algo muy creativo de cómo presentarte como artista, ¿no? Obvio. Siendo vos, pero sin ser vos. Protegiendo parte de tu vida privada. Sí. Me pareció algo muy piola y también súper diferente. Y lo que también genera un poco a la gente diga, che, ¿quién es esta piola? A ver, ¿qué onda? Porque tiene ese halo de misterio. Pero cuando la escuchás cantar, cuando la escuchás tocar, aparte toca todo, toca el barco. Ah, bueno, yo me olvido de eso. Yo me olvido de ese show en vivo porque he visto poco en vivo. Es más, lo busco y me quedo aturdida. Pero lo que más me gusta de ella, porque todo eso puede estar o no estar, ¿viste? Sí. Todo lo de la estética muy bien cuidada y toda esa cuestión de los anteojos que me parece... Encima es medio Lennon, ¿viste? Como que a mí me remitió a Lennon y me da un poco de nostalgia y misterio y miedo a la vez. No sé, cosas más rebuscadas. Pero me parece como... Como cancionista me parece fantástica. Podría estar con una violita sola que también creo que para mí la consideraría como la mejor. Un toque. Totalmente. Y ahora está haciendo... Las melodías me parecen increíbles. Melodías increíbles. Y muy... Todo el tiempo muchas partes. Muy loco, muy bueno. Sí, sí, sí. Ella como compositora es muy buena. ¿Viste? Muy, muy buena. Y ahora está haciendo como unos live con otras cantantes y artistas que está buenísimo. Hizo hace... Y uno que para mí... Con Lian Lavas que fue como un... Ay, no, ese me lo perdí. No, no. Pero yo el que tuve la suerte de ver encima porque yo no me pongo a ver mucho es el de... Cuando inventó a Nadie Palm lo enganché de pedo. De pedo. No, no, no. Creo que lloro. Yo no soy... No sé. No soy así de llorar, ¿viste? O de... No sé, de romantizar. Pero ese día me morí cuando vi eso. Me sentí loquísima. Sí, porque aparte... Le pidió... Sí, sí. Eso. Le pidió un tema favorito. Eso me mató. Eso me mató. Pero todo el entorno ni hablar. Sí, aparte también como que esa, bueno, esa ya es una figura recontra masiva y me... Y estuvo re bueno que haya hecho ese live con Nadie porque también habla de la data que tiene ella. De que de repente... Y ella que tiene 22 años. O sea, Her tiene 22. Sí. Sí, 21 años. Y ahí parece que tiene entre 30 y 40. ¿Cuándo tiene Nadie? Más cerca de 40 más cerca de 30. Debe estar arriba de los 30. Eso seguro. Pero sí. Bueno, otra. Son dos generaciones muy distintas y ver eso y ver seguramente muchísimos fans de Her no sabían quién era Night Palm y la vieron ahí cantando y después cantó la otra y no lo podés... No, ni hablar. Porque eso también pasa. Eso es lo que me gusta también de muchos artistas que por ahí tienen acceso a un público recontra masivo pero de repente te hacen conocer otros artistas. ¿Sabés cuándo me pasó? Esa es la clave. Hace unos años atrás, no tanto, uno o dos años atrás, Ariana Grande hizo Them Changes de Thundercut y hace poco en una entrevista a Thundercut decía, ¿entendés? Ariana Grande hizo un cover mío que no tenemos nada que ver, la mina la rompió, se cantó todo el tema y de repente me empezaron a seguir tres millones de personas ¿entendés? Gracias a esa mina y... Claro, tres millones de personas. Es muy heavy, ¿entendés? Es como que bueno, me gusta también eso de por ahí porque también mucha gente piensa que hay muchos artistas que están ahí arriba y que por ahí sobre todo algunos que son, viste, recontra pop y todo que... ¿Viste? Muchas veces la gente como lo hace piensa que son unos pelotudos, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que por suerte la gente, los chicos estos como Ger, que son jóvenes, por suerte lo... Pueden ser muy todo lo que quieras porque están dentro de un círculo, digamos, y de un ambiente en sí, pero son conscientes seguros de la suerte que tienen también, del privilegio y la suerte, eso es un pequeño cambio que pasa, me parece. Y lo re saben y lo re usan a su favor algunos, me parece bárbaro. Sí. A favor de ellos y de todos, como esto, de saber la llegada que tienen por suerte, entonces la usan como para hacer el bien, que está buenísimo. Ahora que pienso un poco en esto de la obsesión que a veces te genera algo, ¿no? Un disco, un artista, quiero que me cuentes un toque también porque con mucha gente he hablado de nafta y hay una obsesión muy grande en el disco que han sacado y en la banda y te estoy hablando de pares, o sea, de artistas, colegas de ustedes, ni hablar de gente de todos los palos, diferentes palos. Es verdad. Hubo y hay un nivel de obsesión por el disco que han sacado, por la obra que han creado que no sé cuánta noción tienen ustedes de eso. ¿Cuánta noción? Sí. Me lo han preguntado y me han dicho, ¿ves? Un amigo dijo, cada vez que le digo eso a alguno, ponen caras de boludos, dice, y se quedan callados. Sí, un poco, sí, me doy cuenta por mi familia, sobre todo, por cosas que me llegan de mi familia, de mis sobrinas. Yo tengo dos sobrinas que tienen, digo, ya no les digo sobrinitas porque tienen 14 y 18. Sí. Y tipo, en la escuela ya, el otro día me dijo, no, una ya está en la facultad y me dice, en el grupo de la facultad están hablando de nafta, mentira, en el grupo de la familia. Cosas así van llegando y es una locura. Sí, supongo que hay noción, pero alguien me preguntaba ahora qué onda, qué onda justamente con nafta, que como que venía todo pum para arriba y justo cae esto, ¿viste? A mucha gente le pasó, porque también pasa que el pum para arriba ahora es muy rápido, también como el pum para abajo. Sí. Y mi respuesta fue como, bueno, estamos reacostumbrados a los altibajos, re que te he acostumbrado. Obvio. Somos un poco grandes ya también, no somos tan chiquitos. Y sí, yo creo que hay noción, pero también uno, qué sé yo, a mantenerse tranca porque se sabe que como se sube, se baja. Sí, totalmente. Y también creo que para darle valor a la obra que han creado y también la gente, yo entiendo a la gente que cuando se remanijea con algo, quiere más todo el tiempo, como, dale, ¿cuándo hay otro disco? ¿Cuándo hay otro disco? Sí, eso es muy duro ahora, me parece. Muy duro. Y yo sé lo, y yo sé lo que han sufrido para crear el disco y también un poco la obsesión que hubo en la creación y el trabajo que hubo detrás, que mucha gente seguramente lo ve, mucha gente no, pero por ahí mucha gente no tiene noción del trabajo que hay detrás. y de lo difícil y de lo difícil que es crear y más cuando hay tanta expectativa también para dentro debe haber mucho, bueno, loco, tenemos que estar a este nivel o arriba, ¿no? Que también es otro problema para el proceso de creación del artista, estar un poco a ese nivel, ¿no? Sí, me causa gracia porque ya he visto escenas de ese tipo de paranoia un poco, los pibes los he visto, los he visto algunos con el ataque de paranoia de ¿y ahora qué? ¿Cómo? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Viste? Esa es la típica que después se pasa por suerte, ya sé que se les pasa, ¿viste? Yo no me preocupo tanto. Pero ponerle el otro día hablaba con un amigo que es ingeniero de sonido y nos pusimos a escuchar NAFTA y me preguntó, lo primero es si era, me dice, si todos los arreglos eran hechos en la sala de ensayo, me dice, ¿todo estar tipo o hay algo de postproducción en cuanto a la producción? en sí. Y ahí me di cuenta que no, le dije, no, claro, todo está hecho en la sala. Por eso también es tan complicado y en estas épocas más también, porque es una costumbre y un toque que suceda todo así, orgánicamente, que justamente no poder juntarse es un cambio así, sobre todo para NAFTA. Por ahí no para los solistas, como yo estoy acostumbrada a estar con la compu en mi casa haciendo cosas. con NAFTA fue una cosa mucho más orgánica, entonces, en ese caso es mucho más complicado. Pero eso es lo más lindo de todo. Obvio, y aparte también que cada uno, o sea, el rol que tiene es muy importante y relevante y digamos, por eso, por eso justamente. Hay figuras creativas muy relevantes en el proyecto, ¿viste? No es que, bueno, más allá que de alguna manera el maga oficio de la fuerza que evoca a todos y que junta a todos, pero después, ¿viste? También eso, aparte, se siente lo que aporta cada uno en todo. Escuchás las batas, escuchás el bajo, escuchás las voces de ustedes también, cómo suben, cómo bajan, cómo en un tema está más adelante uno, ¿viste? Tiene muchas capas también y eso está bueno. Está muy pensado eso a full y igual hay un miedo de que Magamo se haga solista pero que no te das una idea. Yo le digo eso todos los días, le digo, porque se reequipó ahora, arregló un montón de cosas que tenía rotas, ¿viste? Lo que pasó en la cuarentena que me parece fantástico que a mí también me pasó, arreglar todo lo que está roto, cambiar todo lo que tenía, la cortina de mierda esa, mugrienta, el albuancito de los Beatles, un miedo, un miedo, igual sabemos que no va a pasar porque hacemos mucho humor al respecto así que no puede. Sí, 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 me imagino que también le debe pasar un poco a los clímax con él, ¿no? Eh, loco, mirá que mirá que también estás con nosotros, ¿eh? Que debe haber ahí. No, ni hablar de ese, ni hablar del, de esas cuestiones, no quiero llamarlas de ninguna forma porque siempre están mal denominadas esas cuestiones, pero ni hablar de esas cuestiones. Pero bueno, yo conociéndolo a él, conociendo a los clímax, conociéndolos también a ustedes, es como que hay una relación tan genuina y también muy sincera que, viste, me imagino que las cosas también están muy claras y como vos decías, son muy orgánicas también, viste, que va a pasar lo que tenga que pasar y yo creo que todos van a estar, bueno, el humor ni hablar, sí. Cuanta más sinceridad, más, más, más agrio el humor me parece que también sucede, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Entonces, se maneja un humor tan agrio y a la vez tan sincero es, es gracioso. Por suerte, yo lo encuentro muy gracioso todo. Sí, sí, totalmente. Che, y bueno, vos también, bueno, tenés un par de P's ahí afuera, tenés un lado A y un lado B de mentiras, ¿no? Sí, sí. Me pregunto y me contesto yo, me mata porque... Me parece que es hate. Es como que, bueno, tiene, tiene una variedad, tiene una búsqueda y que de alguna manera creo que se ve un poco las influencias que tenés y lo que querés hacer, pero hoy qué onda, qué te pasa con tu música y con lo que estás haciendo. Es otra historia también eso. Es una historia muy distinta en el caso justamente de lo que hablábamos de la formación de la banda y cómo sucede y cómo cambia eso cuando una banda es una banda a cuando uno es solista. Y lo que me gusta sobre todo de Nafta es que yo me siento como una niña que está en una bandita un poco por primera vez, ¿viste? aunque participé de muchos proyectos pero pero nunca se dio así en todos los aspectos posibles que son miles nunca se dio de este modo y está buenísimo y eso lo disfruto mucho y lo otro es una historia muy distinta pero estos momentos está buena la pregunta porque en estos momentos pasa eso y le pasa a muchos seguro y a muchas que empiezan a ver qué les pasa con lo que hicieron o lo que estaban planeando hacer también pasa mucho ahora y me pasa todo lo que planeaba hacer estoy como peor que con lo que hice ¿viste? me pasa que los escucho de vez en cuando me gustan no los estoy tocando tanto porque estoy más focalizada en lo que quiero hacer y las cosas que tengo quizás abandonadas y en retomar pensé mucho en retomar cosas viejas muy viejas a veces después digo lo empiezo y después digo no ¿qué estoy haciendo? ¿por qué? digo que está muy mal pienso que está muy mal y después digo no, está buenísimo no, me parece buenísima la idea de retomar este tema quizás hacerlo instrumental como que tengo un montón de ideas y después al día siguiente digo no, ¿por qué voy a volver atrás? siete años y así claro una especie de vuelta que va uy, mirá sí, sí ahí está ahí va pero me gusta me gusta mucho encarar versiones no estoy ni a palos con ganas de hacer vivos y por eso también me doy el lujo de no tocar los temas pero si lo pensara lo haría con unas versiones eso me gusta pero también siempre tengo la necesidad de pensar en las cosas nuevas más que nada con Simón el tecla de nafta me mandó al principio de la cuarentena me mandó algo de él que no sabía qué hacer cuando él no no piensa que algo puede ir para los clímax o para nafta o para otras bandas lo deja abandonado y me dijo a ver qué se te ocurre y al toque se me ocurrió algo que está buenísimo es muy fiestero la pasé bomba haciendo como que me encantó y dije uy, necesito esa así que empecé como a recibir unos beats de varios amigos y amigas y me metí con esa y se lo voy retomando todos los días porque es algo que con algunos artistas con los que he hablado sobre todo este momento que estamos viviendo donde uno muchos están solos conviviendo con unos mismos o también como muy metidos para adentro y algunos por ahí les cuesta más encontrar la inspiración o romper con la monotonía porque también lo que te hace querer escribir o lo que te hace querer crear música sentarte a componer es también experimentar que te pasen cosas ¿no? de salir a la calle hasta ir a una fiesta con amigos a un cumpleaños viajar lo que sea ni hablar por eso se siente mal a veces se siente como que esto es estúpido y está bueno porque a muchos les hizo ver la posibilidad y la necesidad de poder conectar con otra gente virtualmente pero decir che mira tengo este beat tengo este tema no sé qué hacer bueno y por ahí viste también ese intercambio hace que se te activen a vos muchas cosas como bueno como lo que te preguntaba al principio que estaban haciendo con Lu que me imagino que más allá de por ahí de la seriedad o menos seriedad que haya en este juego seguramente vos cuando recibís algo de ella te activa cosas o cosas que no viste y viceversa ese intercambio que a veces viste muchos artistas son medio recelosos con su música con querer co-crear la co-creación que pasa mucho sobre todo con historias que supongo parecidas a la mía donde crecí ya más como cantante y eso me hizo crecer de un lado más aislado de de compartir la música entonces por eso te digo que a veces con Nafta me siento una niña porque con la bandita porque no estoy no estoy acostumbrada ni a palos y de eso me arrepiento un montón de de no haber compartido música más mano a mano de muy chica que Lu está mucho más acostumbrada a eso que yo y los pibes de los clima sin Afta ni a hablar desde muy chicos ellos por eso también aprendo tanto y tanto eso es lo más arpado son chicos que desde no sé menos de 10 años ya estaban haciendo música juntos eso no lo yo no lo puedo ni imaginar a esa edad yo me nutro muchísimo de eso muchísimo de eso y por eso me es difícil y por eso ahora lo estoy tardando a hacer mucho porque me ¿y cómo te estás sintiendo con ese con esto? decís que te costaba tanto y ahora que lo estás haciendo ¿qué onda? ¿con qué con qué te encontraste? ¿con qué cosas te sorprendiste un poco? ¿y con qué cosas dijiste también ah bueno acá todavía por ahí me falta un poquito y cuando empiezan a llegar los tracks vacíos ¿viste? dije uy no no con Lu fue mágico porque es una zarpada yo me tiré un lance ¿viste? ya nos habíamos tirado la típica de hagamos algo en la cuarentena ¿sí? ay sí yo te mando bueno yo te mando y nadie se manda nada y el otro día yo me tiré la segunda el segundo lance y la típica no sé se ve que se iluminó o ya tenía algo medio así y me lo mandó y yo activé el proyecto de live ¿viste? le mandé una pista muy Aspen Classic muy linda que a mí me gustó y se cebó y empezamos ahí a mandarnos notas de voz pistas de voz ponele y con ella fue bárbaro porque ella también empezó muy avanzado me mandó algo que a mí me re gustó y al toque dije bueno hago otro verso bla 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 después con Magamo es otro el intercambio también sí y Magamo está está haciendo está reservado digamos y está haciendo tocando todos los instrumentos grabando todo el otro día pasa una pista pasa la pista pero al toque activó Brian Brian está el bajista está reservado también grabó como 10 líneas de bajo en una hora mandó tremendo yo mando coros a veces me dice Magamo a ver cantame este tema pero cantalo vos a ver como lo cantarías vos entonces yo tengo que cantarle el tema como lo cantaría yo ese es otro tratamiento lo de Simón fue instantáneo también instantáneo pero porque él manda una cosa que ya está rearmada y me sorprendió mi mi desempeño me sorprendió bien por esta poca costumbre y esta vergüenza al fin y al cabo es una especie de vergüenza de de no tener que irme yo sola a pensarlo viste que es la costumbre que tengo siempre bueno yo ahora me voy acá 5 horas y lo pienso y vuelvo sí yo creo que también depende mucho de la otra persona porque uno a veces como decimos cuando por ahí no sé hay ciertas inseguridades o por ahí te cuesta más arrancar en ciertos aspectos alguien tiene que romper ese hielo y a veces claro y también como decías decías che a ver cantalo como lo cantarías vos alguien que realmente está confiando en vos está diciendo che quiero que lo escuches y vos vos recibís esa energía vos decís ah bueno pará quiere que realmente y vos ahí también te metés como en la ah bueno pará lo tengo que hacer bien porque realmente está confiando en que yo le puedo dar otra versión de esto y yo creo que ahí es donde se genera está bueno el intercambio porque como decía son dos personas cebadas que se ceban mutuamente y eso es difícil que no termine en algo si a veces igual pasa y la responsabilidad es más esa de vos a ver si le puedo seguir el cebe o si lo termino machacando porque puede pasar que alguien te baje la cebada obvio es muy fácil que te la bajen no con respecto a lo de madamo y todo y simón y lu si me detengo a pensar viste un poco en esa emoción me caga me parece que ya lo trato de no hacer viste me manda madamo me dice a ver cantá la voz como la cantarías y yo estoy tipo ¿qué me está diciendo que yo canse la canción entera bueno pero si me detengo en eso me falla la concentración así que lo evito muy bien che y qué onda también porque bueno en estos últimos en este último año sobre todo pasaron muchas cosas pero a mí me a mí también me pasó algo puntualmente que estuve un año y pico viviendo afuera y muchas cosas explotaron estando yo afuera obviamente te querés matar te querés matar pero lo bueno es que estás acá ahora para mí si quieren matar los que están afuera ahora y llegué y llegué para la presentación del disco de Nafta que también fue llegué tres días antes viste y pude ir a verlo que estuvo bueno llegué llegué haber ido ahí va a ser va a ser algo bueno cada vez más digamos haber ido ese evento sí sí fue muy relevante bueno para ustedes ni hablar es algo que ya lo he hablado con el MAGA pero pero bueno yo sé también todo el riesgo y la apuesta que hay cuando uno quiere hacer un show así sin haber tocado en vivo así con el disco tocarlo por primera vez presentar todo me imagino el nerviosismo me imagino el estrés el disfrute el disfrute también y en el post eso me imagino que que fue algo muy especial también para ustedes porque para la gente lo fue y a mí cuando hablábamos con el MAGA le decía a mí también yo veo cuando una banda también es diferente o está haciendo ruido o está generando curiosidad cuando en el público veo también mucho músico contemporáneo ¿entendés? yéndolos a ver y me pasaba que estaba bien y me crucé con un montón de gente que no, vengo a ver a ver esta gente a ver qué onda porque el disco está buenísimo y quiero ver respondido ¿viste? y eso también hice algo y ahora a la vez trato de recordar porque a veces recuerdo poco se está como tildando a ver voy a esperar un poco yo te escucho y te oigo perfecto ahí está volviendo de a poco pero está como empeorando hasta recién ah, sí no, yo a vos te escucho perfecto y te oigo perfecto bueno prosigo trato de recordar porque es todo muy nublado ah, no pero antes de que me olvide lo de ver en vivo eso es clave lo de que se hizo ver en vivo sobre todo porque yo creo que tiene que ver con con esta forma de tocar y esta forma de producir tan tan pequeña sí y tan fuerte a la vez eso es lo que para mí quería ver en vivo querés ver en vivo después de un auge de mucho ruido en cuanto a sonido en vivo no sé si estás de acuerdo sí completamente pero bueno yo creo que hubo como una cosa así de mucho mucho ruido fuerte en vivo y eso benefició mucho esta bajada de que de repente en Afta hay un tema donde esto no aparece un tacho nunca ponerle algo así obvio sí también quiero ver en vivo si vos te van a tocar así o qué pero yo creo que por eso también está pasando lo que está pasando sobre todo en Argentina con el con el con el con el con el R&B con el con el con el con el con los artistas que hay sonando en Argentina que hacen estos géneros y algunos otros también como que el sonido se ha depurado mucho en el buen sentido viste hay ya otro trabajo sobre el querer sonar bien en vivo pero sobre querer hacer sonar bien un disco mezclarlo bien masterizarlo bien que eso también se vea después en el vivo y hoy a mí también me sorprende un poco eso no porque me sorprenda el talento que hay acá sino me sorprende las ganas y el cambio de mentalidad que hubo muchos músicos sobre todo de una nueva generación de decir loco vamos a sonar bien hagamos de sonar bien una cultura y hoy hay gente gente con mucha gata ¿entendés? desde podemos nombrar mil ¿entendés? bueno los clímax los pibitos cantantes acá miles ¿entendés? bueno Abril Sophie Sobral sí es una cosa muy simple al final ¿no? como lo decís era simple como una decisión de loco vamos a sonar bien totalmente y estos estos géneros ayudan un poco porque te llevan también a eso a trabajar bien las voces a trabajar bien las armonías las melodías hay mucho trabajo detrás pero también yo creo que está bueno lo que dijiste esto de venimos de una época de ruido no solo en la música venimos de una época de mucho ruido social político que siempre va a estar pero también la gente busca refugio en la música y está bueno que cuando afuera hace mucho ruido estas cosas también te ayuden a bajar también por eso creo que en el mundo estos géneros volvieron y hoy están muy en auge porque la gente necesita relajarlo un poco esa es la decisión tan grande que se tiene que tomar cuando escribís letra y música supongo y sobre todo ahora seguro que todos nos lo estamos planteando mucho si las canciones que hacemos o la música que hacemos es para olvidarse de la fuera un toque o si te van a hacer meterte y concientizarte de cosas de la fuera que son importantes esa decisión es una decisión NASA es una tremenda decisión y bueno es una dirección que NAFTA eligió ahí Suki va a ir por ahí yo también me lo planteo un montón porque me ha pasado que en las últimas veces que yo he tocado mis canciones como que me ha costado un montón ponele montón me emocioné mucho por demás al punto de que no me guste decir uy loco vamos la próxima voy a hacer algo que no que no me cueste tanto cantar quizás en un futuro claro si también voy a trabajar como para no dejarte que yo sé que es difícil no dejarse de interpelar por los sentimientos que evoca una canción sobre todo que es personal que seguramente te remite a un montón de situaciones y a veces es muy difícil mantener la compostura pero bueno pero al mismo tiempo también aparte de lo que haces de entregar eso para que la gente lo disfrute también viste y hablar muchas veces me ha jugado muy a favor me ha jugado muy a favor quizás se me va de las manos y ese fue el problema viste encontrar la forma que no se me vaya de las manos porque bien cuidado es algo muy a favor sí pero está bueno lo que decimos pero sobre todo sí no no a ver no no decí pero sobre todo sobre todo esto de la banda ayuda un montón porque yo las veces en que me meto demasiado es cuando estoy sola viste también tocando y lo de la banda lo de tener una banda como hacer todo lo que sucede cuando son varios eso es de mucha ayuda habla de o sea lo de compartir es clave en todo sentido saca eso estar solo a veces te puede llegar a matar obvio sí 100% te iba a preguntar si la conoces te iba a preguntar si conoces a Roxana Amed Roxana Amed Roxana Amed no la conozco no bueno es una es una tipa argentina ahora vive en Estados Unidos que yo la conocí en 2004 yo tenía 13 años y es una tipa más grande ¿no? un poco más chica que mi madre ponele cantante argentina muy piola y fue como una de las voces más zarpadas argentinas que yo escuché cuando era chica y ella en un momento hablaba mucho da clínicas ¿viste? y escapa mal hablaba mucho de si era bueno la soledad para el artista o no y a mí me cambió un poco el coco porque dije claro yo estuve re sola un montón de tiempo como artista o como creando cosas y ella hablaba de que es claro tener buena compañía y tener la compañía correcta y la buena y eso es parte del camino oposta sí yo creo que está buena al punto donde no se convierte en tu normalidad porque no te permite ver otras cosas que no te da la soledad porque yo soy muy pro soledad y la defiendo mucho y creo que es muy necesaria pero a veces también te hace entrar en un loop que es del cual es difícil salir porque uno sobre todo cuando te sentís cómodo con vos mismo en la soledad ¿viste? que lo habla mucho Cortázar este tema de la soledad y me parece que es el mejor autor para hablar sobre el tema porque porque él lo habla solo dice a mí me gusta estar solo pero también te das cuenta que hay momentos donde necesitas gente porque también si no no tenés nadie que te contraiga nadie que te haga ver a lo distinto y que te nutra ¿viste? y más cuando sos curioso cuando querés mejorar cuando querés ser mejor persona artista profesional lo que seas tu opinión tener siempre tu opinión y las de tus pensamientos es un arma de doble filo es fácil de darte cuenta cuando sí cuando ya estás todo con vos mismo también es un equilibrio lo que decías de entrar en un loop hay gente que entra en loop también en grupos ¿viste? y eso pasa también con las bandas repasa y se acostumbran a componer de una forma o a componer de a dos y esos dos empiezan a fallar y no saben qué hacer pasa muchísimo porque también pasa cómo se dan las cosas si se dan orgánicamente o si uno se propone bueno che quiero tocar con vos bueno no o si se da cuando se juntaron a tocar en un lugar eso cambia todo sí también yo creo que el problema de un lado y del otro es siempre el punto de comodidad cuando ya te sentís cómodo con eso a mi entender o yo por mi experiencia es donde realmente siempre hago un cambio cuando ya me siento cómodo con algo es cuando digo bueno esto ya fue por más que me sienta cómodo y que sé y que sé que puedo seguir siendo productivo manteniendo esa manera de hacer las cosas o en ese proyecto escuchando música el mismo mecanismo pensás tipo bueno esto ya está ya está me encantó pero ya está sí obvio porque también lo musical yo tengo una manera de hacer periodismo que está muy atada a mi subjetividad y a mi persona todo lo contrario a lo que te enseñan en una universidad cuando estudias comunicación periodismo como ser un correcto periodista y lo que sea te dicen que tenés que aislar despersonalizarlo todo y sí supuestamente hay una búsqueda de la objetividad media y real porque ninguna persona es 100% objetiva claro y ese engaño puede llegar a ser peor obvio por eso yo tengo una manera de hacer lo que hago donde muestro lo que a mí me gusta lo que no me gusta no pierdo tiempo en criticarlo y tirarlo para abajo porque también pienso lo siguiente pienso de que porque algo a mí no me guste yo no soy quien para decirle a la gente no escuches esto porque quizás otra persona ese artista esa banda ese disco le genera algo y yo no puedo privar a la gente de ese sentimiento de bienestar ¿entendés? por eso prefiero poner no, va en contra tuyo y en contra del artista en contra de los dos iría obvio después sí puedo ser crítico en cuanto a a los fenómenos culturales musicales criticar a la industria criticar los nuevos paradigmas eso sí lo voy a hacer siempre y lo hago ¿viste? yo cuando también me pongo crítico las pocas cosas que saco que son un poco picantes un poco filosas tienen mucho argumento porque también no me lo tomo a la ligera no soy hater ¿entendés? no soy el que no piensa y critica yo si voy a decir algo lo pienso mucho ¿viste? que también es lo que pasa hoy hoy gracias a las redes es muy fácil tirar abajo algo o putear porque te enmascaras atrás de un celular de una computadora y es muy fácil tirar mierda y destruir ¿viste? pero si voy a decir algo y si voy a criticar de una manera constructiva lo voy a pensar y si voy a abrir la boca realmente tiene que valer la pena que pasa lo mismo con el contenido ahora te pasará como artista cuando componés hoy en un momento también musical muy raro donde la verdad el contenido es muy pobre no generalizo pero digo sobre todo con lo que pasa a nivel masivo hay una vaciedad de contenido muy grande pero no yo literalmente literalmente no solo no solo me cuestiono el contenido sino literalmente el oficio me cuestiono así que imaginate si si no nos metamos ahí no nos metamos ahí no 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 obvio es un tema es un tema complicado que lo podemos hablar viste mucho tiempo y de ambos lados habrá argumento pero yo voy a estar siempre por más de que entienda la otra parte voy a estar siempre de la gente que se toma la música como algo o cualquier cosa que haga uno como algo sagrado y sagrado en el sentido de que sea intocable sino de que si voy a hacer algo le voy a poner amor de verdad va a ser consecuente con lo que pienso con lo que me está pasando y también con lo que está pasando en el mundo porque también el artista tiene la sensibilidad y yo creo que tiene un poco la misión de representar los tiempos que se viven no tengo nada en contra con la de última decirlo quizás la solución es decirlo decir todo lo posible por ahí si sacaste algo porque vos lo decís de una forma y es verdad y por ahí si en algunos años sentís que algo que hiciste pasa algo que va en contra de algo lo decís y eso eso es lo lo que te haría redimirte en todo caso porque también pasa mucho que por ahí después de unos años decís es verdad ahí con ese tema viste por ahí me metí en una y eso es lo que te va a gustar del artista de última que lo diga y que se ría creo que Sergio Dennis había dicho en un momento no sé si lo viste un que dijo una entrevista no sé si es de encuentro en el estudio o de donde en donde se ríe mucho de un disco que sacó de cover de no sé quién se ríe mucho y es muy lindo verlo porque no sé qué pasó dice literalmente casi eso no sé qué pasó y se ríe y es buenísimo tiene que haber una autocrítica también y que está buena porque también tiene que ver con vos como persona o sea tampoco podemos condenar al artista que hace algo y que después no le gusta o se arrepiente porque también te pasa como ser humano yo hice un montón de cosas en el pasado que aprendí que me arrepiento y es parte de evolucionar y de cambiar como persona seguramente algo que escribí agarro algo que escribí diez años atrás y seguramente hoy no me represente para nada y pueda decir esto es una pelotudez pero al mismo tiempo diría pero bueno por algo lo hice y hice lo que hice en ese momento y si no hubiese hecho eso es como tus canciones lo mismo con tus canciones sí también me gusta la gente que de repente me pasa con muchos artistas donde sobre todo esos artistas que se convierten un poco en un personaje que los trasciende y se los come un poco cuando muestran cuando de repente bajan un poco y muestran otras facetas de ellos ¿sabés con qué me pasó hace poco con Nati Peluso con este último tema que sacó por ejemplo que a mí lo que me pasó con Nati que me encanta lo que evoca el fenómeno que se generó alrededor de ella me encanta su energía pero quizás no conectaba mucho con su música ¿viste? como me parecía todo el tiempo muy al palo muy al palo y ¿viste? cuando ves a esa gente que la ves así muy al palo y decís pero yo sé que atrás de todo esto hay algo más y sacó este tema que se llama Buenos Aires la semana pasada o hace dos semanas no sé hace cuánto hace cuánto fue y fue como que ah, qué bueno ver este lado de esta persona que es ¿cómo lo denominarías al lado? no, no por ahí más sensible más introspectivo bajándose un poco de ese personaje ¿viste? sacándose un poco como bueno, está más sola acá ¿no? en esto en todo en esta composición en esta producción antes estaba más con la banda con el chabón este ¿cómo se llama? con Peter con Pedro se nota un poco el cambio ese me gusta por momentos me di cuenta de que necesité la banda ¿viste? igual el otro tema anterior me encantaba y es como re electrónico no es banda obvio, obvio sí, sí pero sí bajó bajó un par de cambios y es verdad le aviso bien a mí me encanta o sea pero para la gente que pensaba lo de vos le vino bárbaro o sea muy bien pensado sí, sí totalmente porque viste como dijo bueno ya como llegué a un punto donde nací un montón de gente todo lo que hace tiene bastante repercusión ya ella tiene una maquinaria atrás y todo pero dice bueno también voy a mostrar no soy solo esto ¿entendés? que la gente se piensa que soy y eso está buenísimo y me pasa con un montón de artistas ¿viste? que bueno a veces como hablamos al principio de Ger ¿no? qué mostrás qué no mostrás cómo lo mostrás y también lo fácil de la industria y de la gente en catalogarte que también eso viste te da miedo porque como que ah bueno vos haces R&B no podés hacer otra cosa sí, malísimo todas esas cosas a mí cada vez me están trato ni de decirlas ¿viste? porque veo cómo me afectan a mí cómo yo me critico y cómo yo misma me digo pero si vos querías hacer esto esto no va a quedar tipo ¿y esto por qué? ¿para qué te quedás tiempo con esa canción si ya sabés que no va con vos? es esa como ¿esta canción por qué estás media hora haciendo la batería si ya sabés que esta canción no va con vos? y ahora trato de ni pensar eso ¿viste? bueno la termino y después veo me respondo después vemos después vemos después vemos callate si es difícil si es difícil pero bueno como todo proceso creativo ¿viste? es así uno uno se autoboycotea todo el tiempo ¿viste? sobre todo cuando sos exigente con lo que querés que salga después ¿viste? como que estás todo el tiempo muy temeroso de esto ¿qué onda? ¿esto está bueno? ¿no está bueno? ¿qué sé yo? y a veces hay que dejarse llevar un poquito escuchar un poco más al cuerpo y menos a la cabeza porque la cabeza es todo un ejercicio por eso el libro este es fantástico porque literalmente es como un ejercicio muy complicado en todo sentido entonces posta hay que tener para mí es necesario unos pasos al principio como aprender cualquier cosa con las clases de canto es lo mismo es un par de pasos ¿viste? de a poco vas a ver bueno de a poco pum sí como eso cualquier cosa metódica y a largo plazo un toque tiene muchísimos filtros cada segundo es un filtro distinto que tenés que pasar totalmente te lo digo cada segundo es un nuevo filtro va a pasar ¿para qué pongo la luz acá? ahora si hubiese un director de cámara del otro lado iría la luz de atrás los vatos los vatos los tengo que entrenar para que hagan estas cosas claro claro totalmente bueno estamos llegando a la hora de esto que te cortan si cumplís una hora y te cortan esto siempre fue así o en la cuarentena se pusieron la gorra y dijeron vamos a cortar fue siempre así fue siempre así nunca lo supimos pero como la gente no lo usó nunca tanto claro no lo sabíamos che te agradezco por la buena onda por la charla que también me pasa bueno yo creo que de todos al menos de los naftas son la que menos conozco pero al mismo tiempo no sé con quién hablábamos el otro día hay gente que por ahí no conoces tanto no te has cruzado tanto pero pero ya sabés que conectás ¿entendés? bueno yo cuando cuando nos cruzamos ¿te acordás? cuando nos cruzamos en Conex yo te dije pero no es la primera vez que nos si es la primera vez que nos vemos no pero ni a palos es la primera vez que nos vemos pero post ayer no sé la llave de post que ya no sabíamos visto es el flash de las redes sociales que a veces ayudan está buenísimo a veces ayudan sí, exacto y a veces no pero bueno es todo un laburo depende de cuánta paciencia tengas también cómo te manejas con estas cosas ¿viste? obvio y también cuán real y genuino seas también en lo que mostrás en las redes ¿no? y después que te la banques que te la banques en la vida real en la vida real después si no te querés matar hay muchos que no se la banca en la vida real ¿viste? que te das cuenta ¡ah! pero ahora es re tímido al final es re tímido sí así que bueno gracias por la onda ya nos cruzaremos por ahí cuando esto termine sea donde sea te agradezco y bueno también agradecerle perdón a toda la gente que estuvo ahí conectada y que escribió escribió un montón ¿viste? uno se compenetra y yo soy malísimo hablando y leyendo comentarios a la vez así que ya nos acostumbramos porque ya estamos acostumbrados a no darle bola ¿viste? así es así que bueno te mando te mando un beso enorme y bueno que te sea lo más leve posible esta cuarentena lo mismo para vos gracias por por el espacio tuyo que es buenísimo me gusta mucho un placer el espacio que te creaste chau sí chau chau adiós adiós chau